Oye, Ricardo, nada más para cerrar tu opinión así de bolón ping-pong sobre este personaje que raya en lo vulgar, en lo grosero, en lo cínico. Me refiero al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. No sé si viste ayer lo que subió en redes sociales el pelochas Alfaro. ¿Te acuerdas cuando Enrique Alfaro andaba muy sácale la punta contra el presidente y se habían unido en un bloque opositor los gobernadores de oposición? Bueno, pues resulta que lo dobló López Obrador. Fue doblado por la 4T. Miren lo que escriben redes sociales. Me dio mucho gusto reunirme por última vez en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Platicamos de muchos temas, pero sobre todo tuve la oportunidad de exponerle la situación de las carreteras federales en Jalisco, los avances de la línea 4 para programar en estos días el primer recorrido y en general informarle sobre cómo estamos cerrando nuestro gobierno. Más allá de cualquier diferencia de carácter político, siempre hemos hablado con respeto y con afecto mutuo. Ahora resulta que con afecto. Nuestra historia ha sido larga y compleja, pero yo siempre he reconocido en él a un líder político con el que me formé y sin el que sería imposible explicar todo lo que logré en mi carrera. Válgame Dios. Cerrar este ciclo platicando con él en este lugar es una experiencia que nunca olvidaré. Voy de regreso muy contento a Guadalajara. Nos vemos pronto. Ahora resulta que, pues casi, casi maestro, Andrés Manuel López Obrador de Enrique Alfaro. No cabe duda, mi querido Ricardo, que hay algunos que se pasan de rosca, ¿no? Pues no que era un gran jurista, no que era el Mariano Otero. Mariano Otero era un jurista muy destacado, un político muy destacado, jalisciense. Y Enrique Krause, digo, Enrique Krause, me cuesta trabajo no decir lo que pienso de Enrique Krause, que es un payaso, un payaso que se salió durante muchos exenios con la suya y a través de una serie de contratos que le dieron a Clio, le endilgó a este señor Enrique Alfaro ese calificativo. Es valiente, es el Mariano Otero de esta época, es un miserable Enrique Krause, que si le dicen baila, rueda en el piso y te vamos a comprar unos documentales, lo hace, lo hace en serio. Y bueno, pues aquí estamos viendo sonriente. Mire usted, yo no quiero hablar mal de los pelones, por obvias razones, pero habremos de pelones a pelones. Y este es un pelón cínico, desvergonzado, cabeza de rodilla, cabeza de bola de billar, que no merece que lo recuerden allá en Jalisco, sino como un traidor, un personaje que tuvo aspiraciones presidenciales y que se fue a la goma. Y efectivamente, como bien apuntas, querido Vicente, hubo un tiempo del bloque, un grupo ahí de políticos, el movimiento federalista o ya, una cosa que hasta andaba por ahí, por cierto, cabeza de vaca. Y bueno, pura fichita que terminó con la cola metida entre las patas, andaba también ahí este tipo de Guanajuato. En fin, puro impresentable, puro impresentable, pero era lo que le decía yo hace un rato. Hay que tener mucho cuidado, porque ahora ya se van a decir, alumnos, prosélitos, es que yo me formé con Claudia Sheinbaum, es que yo siempre reconocía a López Obrador, él era mi guía espiritual, yo lo veía, decía, quiero ser como él, y buscan hueso, no les den hueso, porque justamente la gente lo que quiere es librarse de este tipo de alimañas y que se confeccione una nueva política basada en auténticos luchadores sociales que vengan emanados del pueblo. Hay, hay relevo generacional y eso es lo que tiene que ver Morena, lo que tiene que ver el PT y por favor, también que lo vea el verde ecologista, ya que está metido en todo esto, pues que se vaya purificando, porque si no, ahí va a haber problemas, porque también hay una burbujita ahí. En fin, les está doliendo la entraña y habrá los que salten como Yanine o Talora y digan, yo me ahogo, me mantengo firme y otros ramplones, pero habrá otras ratas que quieran seguir en el barco como Enrique Alfaro y que digan, yo, yo siempre quise, yo siempre quise a López Obrador, hice muchas cosas con él, hasta es mi cuate. Nada de eso, hipócritas, que vuelen escaleras abajo, mi querido Vicente. Querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes, a tus trincheras, a tus espacios, maestro, para cerrar? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, en x arroba sevillacritico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, ¿qué x tan fe hago yo como un espadachín? Bueno, una x así, ahí síganme por favor, en Facebook, en paralelo 24.mx, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche, y por supuesto aquí, en la Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Estamos pendientes a la programación y estamos pendientes a la generación de información, mi querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Claro que sí, Ricardo, estamos al pendiente también de lo que ocurre en el Senado de la República. Estamos, gracias Ricardo, que pases un excelente día.